La siguiente es una nota que busca fomentar la conciencia ecológica, veamos de qué trata. Continúa en desarrollo el programa socioambiental de Lumedal Neut, durante este semestre potenciando con nuevas ideas y proyectos para la apropiación y el cuidado del ecosistema, así como para la generación de la investigación y la participación activa para la defensa del territorio, la construcción de ciudadanías y el fortalecimiento de la corporeidad, todo desde este hermoso enclave natural. Noticias 10 habló con la directora de la corporación Semillas de la Tierra del Sol, quien nos habló acerca de las diferentes actividades que se vienen desarrollando en el marco del Aula Ambiental Humedal Intercultural Neuta. Bueno, este es un proceso que viene cocinándose en el Humedal Neuta, ubicado sobre Quintas de la Laguna, aún así pues colinda también con otros barrios y urbanizaciones. Nace aproximadamente hacia el 2013 y digamos que empieza a desarrollar una serie de actividades para el reconocimiento, cuidado y apropiación pues del territorio. Bueno, ¿y por qué precisamente este nombre? Semillas de la Tierra del Sol, bueno, viene de un proceso que se denomina también Aula Ambiental Intercultural Humedal Neuta y este nombre digamos hace alusión primero al reconocimiento un poco de la identidad cultural y digamos también ambiental del municipio de Soacha, pero también como un ejercicio de reconocer la semilla, digamos desde también la lucha por la tierra, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, por el reconocernos también como esas semillas capaces y digamos comprometidas con el cuidado de este territorio, de sus enclaves naturales más importantes también, los que no son tan reconocidos. Bueno, precisamente hablamos de que desde aproximadamente el 2013 nace esta fundación, pero entonces cuéntanos desde ese momento para acá, ¿qué actividades se han venido realizando? ¿Qué pronto reconocimientos ya han tenido a nivel del municipio? Bueno, lo que se viene desarrollando es sobre todo pues en el territorio, en el humedal neuta, digamos que es donde se desarrollan los procesos de base que parten de un programa socioambiental, es decir, a partir de las necesidades y problemáticas mismas del territorio, pues planteamos unas agendas y unas propuestas que nos permitan primero que otras comunidades lo reconozcan y segundo incidir de manera práctica y tangible en esos asuntos que deben ser tratados, entonces como por ejemplo los reconocimientos territoriales, las mingas para la apropiación de parte de la comunidad, los espacios de recolección de residuos y de transformación de ellos en abonos, entre otro tipo de actividades también desarrolladas allí. Bueno, y por ejemplo todo este tema ya de la recolección y la transformación que tienen los residuos, ¿lo hacen precisamente personas que ya están involucradas con la organización o hay personas externas que también están participando de esto? Bueno, ahí es importante reconocer que el territorio, el humedal neuta, es un espacio que permite la confluencia de muchos actores, no podríamos, digamos, atribuirnos todo el trabajo que se está haciendo allí, es un territorio con más de 20 años de procesos de lucha y resistencia comunitaria, entonces los trabajos pues que se vienen allí desarrollando tienen que ver y son posibles hoy día gracias a la articulación por ejemplo de la Universidad Minuto de Dios, jóvenes de la Universidad de Cundinamarca, comunidad que vive en las zonas aledañas, chicos y chicas que hacen servicio social y que son de los colegios o instituciones educativas cercanas, entre otros. Bueno y precisamente quizás para esas personas que en este momento están escuchándonos y les interesa poder aportar también desde diferentes áreas del conocimiento, ¿a qué lugares se podrían acercar o cómo podrían ellos también dar ese apoyo? Bueno, la invitación abierta es a participar en los procesos del humedal neuta, digamos que es una posibilidad bastante diversa, con nosotros como Semillas de la Tierra del Sol se pueden articular directamente también para lo que es el servicio social estudiantil, los procesos de pasantías, prácticas, trabajos de grado y demás y en el territorio, digamos ya en los espacios que se abren y que son digamos que como muy abiertos al diálogo y también a esos distintos saberes que tienen las comunidades o las personas. Si alguien tiene una propuesta artística, si alguien tiene una propuesta cultural y demás, creo que estamos abiertos allí al diálogo para desarrollar todas esas actividades que nos permitan reconocer el territorio y llevarlo un poco más allá. Invitación, por ejemplo, el día sábado a la red de amigos del humedal, se viene pues adelantando una acción para que diferentes personas, entidades, parches, colectivos y demás pues caigan allí el sábado del humedal neuta a las 8 de la mañana por la entrada a Quintas de la Laguna para que nos soñemos entonces cuál es el territorio que queremos.